El museo tiene el objetivo de educar y justamente por esa razón es importante que el museo dé todas las facilidades para que eduque a la comunidad. ¿Por qué venir a Tevitarte con esta exposición? Es porque hemos tenido la intención de llevar el museo hacia las zonas de Lima donde todavía no han ido a visitarnos, donde todavía no nos conocen. La comunidad no solamente se centra en las instalaciones del Museo de Histo Natural, sino que tenemos que salir a todos los lugares posibles para favorecer esa campaña, esa intención de educar e enseñar sobre la biodiversidad del Perú a todos los lugares posibles. En esta exposición lo que vamos a ver es un recorrido histórico de lo desarrollo de la universidad a lo largo de estos 100 años y muestras sobre las colecciones científicas que posee el museo. Tenemos un prisma donde los niños pueden explorar, un poco jugar a descubrir una nueva especie y en otro prisma hemos pedido sonidos, sonidos de las principales especies en peligro de extinción que tenemos en el país y los niños podrán acercarse a conocerlas un poquito a través de su sonido, de cómo suenan estas especies. Ciencias, teatros, arte. La idea es combinar cultura con ciencia. La intención es atraer a nuevos públicos, atraer a más estudiantes, a que otros sectores de la ciudad nos conozcan, conozcan la labor que hace el museo y las colecciones que resguardo. En el marco del centenario del Museo de Historia Natural les presentamos la exposición 100 años de ciencias naturales en el Perú, aquí en el Centro Cultural ATE, de 9 de la mañana a 5 de la tarde hasta el 24 de noviembre. ¡Los esperamos!